Desde River niegan el viaje de Francescoli a Europa, ¿dónde fue y para qué? Hola nación River. Vamos por más noticias de River. Antes de eso no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de River. Pese a que se había informado que el director deportivo del millonario había viajado rumbo a Madrid para reunirse con el futuro DT del equipo, Matías Patanian desmintió esto aclarando el panorama. En la mañana de este miércoles, el mundo River se vio sacudido por la noticia de un viaje sorpresa que realizó Enzo Francescoli durante la madrugada al cual afirmaban que tenía como destino la ciudad de Madrid. Información que dio lugar a un fuerte rumor que lo juntaba al uruguayo con Martín de Michelis. Varios periodistas que respaldan a River confirman que Francescoli se dirigía a conocer a quien podría convertirse en el futuro DT millonario, encabezado por agencia que busca reemplazar a Marcelo Gallardo, niegan que Enzo esté en Europa, están en la región equivocada, dice el vicepresidente del club. Durante una charla con TYC Sports, quien se encargó de aclarar un poco el panorama de lo que se vendrá en el mundo River fue Matías Patanian, que aclaró por qué se fue Francescoli, no está en Madrid, ni en Europa. No va por ahí. Se fue por una cuestión que él tenía pactada y que tiene que ver con tres días, confirmó. De esta manera, la dirigencia de River confirmó que por el momento no habrá una reunión pactada con Martín de Michelis para realizarle una propuesta formal pese a que éste, según las informaciones que se conocieron, sería el principal candidato a sentarse en el banco de suplentes. Francescoli viajó a Estados Unidos por una cuestión familiar. En base a algunas deducciones que comienzan a darse tras las palabras de Matías Patanian, viceprimero de River, el periodista Ariel Cristófalo confirmó que Enzo Francescoli habría viajado a los Estados Unidos para estar presente en una muestra de arte que su pareja abrió en Miami. Sumado a esto, el director deportivo del millonario podría aprovechar su presencia en los Estados Unidos para diagramar los últimos detalles de la pretemporada que River tendrá en el país durante los primeros días de enero del 2023. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo.